¡Bravo! Gracias a AudioLight del señor Santo Katzo que está ahí, ahí... ¡Wow! ¡Arraba Santo Katzo! ¡Follow, follow, follow! ¡Qué haces todo el audio! No paran de caer chicas que lo quieren seguir a Santo Katzo. ¡Catrinseguia TV! Valor del Matón en Gorriti 5950. Véngase por acá a pasarla delicioso los lunes, la pasamos mejor. Wasabis que nos pasa la comida también, que la pasamos muy, muy bien. Producción el señor Fede Arancidia con Reign TV Pro. ¡Bravo! ¡Bravo! Arbando la producción. Dirección de Audiovisual, el señor Fede Ratier con Arroba Alimenta Mi TV. ¡Bravo! ¡Excelente! Así se dirige, así se dirige. Mr. Polly B, Mech también y la plataforma de streaming con LCD Live. ¡Bravo! ¡Qué bien esos videos! ¡Muy bien esos videos! Siempre, 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 siempre gracias a ellos. Muy bien esos videos. Los puedes ver en celular, los puedes ver en computadora y todo. Hay que hacer una aclaración. Recién acabo de, por Cucaracha me dijeron, es la primera vez que los nombrás. Se nota que ellos no ven el programa. Porque este agradecimiento sucede hace meses. Vos te dormís porque tenés miedo. Pero no le hagas caso a la gente que no nos ve. Ahí va, claro. Ahí está, esto da vueltas todo el tiempo en producción. Me echaron a perder el cierre del show. Sí, perdón, Gabo, tenés razón, pero tenía que decir. Ay, lo peor de todo, ¿no? Un pisco acá, ¿no? No es cierto. Dirección visual, alimenta mi TV en CIA.tv. ¡Bravo! ¡Pratforma streaming! ¡NSD Live! ¡Chia! Que nos da la tecnología y ahí está. Apoyo a redes sociales, arroba clarín.com. Terminando ya el mejor show, el mejor web show de toda Latinoamérica. Y a la gente que no lo crea, lo comprobamos. Fuimos a Perú, fuimos a Colombia, me voy a Honduras. Regreso a Colombia, estoy en Argentina y luego voy a México. Y a todos les encanta este web show. Y hay bandas que están pidiendo estar. Y le damos su lugar especial a cada una. Así que si tú estuviste acá, si piensas estar o no quieres estar, no importa. Piensa también en CIA.tv porque es un esfuerzo que hacemos para mostrar la música a Latinoamérica. Y creo que lo necesita la escena y es eso. Me puse sentimental. Gracias a estos lentes, no ven las lágrimas que tengo. Ah, ¿verdad? Bien intenso, ¿no? Pero gracias Latinoamérica. Gracias por apoyarnos y ser parte de CIA.tv. ¡Nos estamos viendo! ¡Gracias Perú! ¡Gracias Colombia! ¡Gracias Costa Rica! ¡Gracias República Dominicana! ¡Gracias Estados Unidos! ¡Gracias Japón que nos está viendo ahorita! ¡Gracias Inglaterra! ¡Gracias Argentina! ¡Gracias México! Yo soy Gabor Ramos. Nos vemos la próxima semana. Todos los niños de 8 de la noche en México, Colombia. Y día de la noche en Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Graciasってる! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!